Ese rato maldito De cualquier valla Sale un rato un oye De cualquier valla De cualquier valla Sale un rato un oye De cualquier valla Oye de cualquier valla Sale un rato Pulanos y pulanas del mundo El rey de la rumba Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Que donde quiera que se vaya Su gata celosa lo va a buscar De noche brinda la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Sin que ella lo pueda disquilar Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Si de otro felino Tiene que echar a correr Esto si es cierto mi amigo Ay, ay, ay Que lío se va a formar Cuando mi gatito se bebe el pan Y es tan simple la razón El que a su gata El que a su gata le cuenta El que a su gata le cuenta No hay nada más que un ratón Guapo un ratón De cualquier valla Sale un ratón Oye, de cualquier valla Cuidado con la gata Que viene por el rato De cualquier valla Sale un ratón Oye, de cualquier valla Ay, me te leen mucho cuidado De cualquier valla Sale un ratón Oye, de cualquier valla Oye, de cualquier valla La perilla en la cara Oye, de cualquier valla Oye, de cualquier valla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.